No seas culero, con la banda Voy a hacer el Team Marine Vamos a ver si ya se rompe la maldita El último señores, el último que queda Cuidado para arriba Su pinche caja la está llenando wey Si wey ya la Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal Estamos con un nuevo video en el canal Hola amigos, esta vez no traemos nada de retos Algo tranqui aquí para la banda Algo que vamos a darle unos premios chingones Así es, nos dimos la tarea de Nogadin Investigar en internet y venden unas cajas sorpresas Literal, tu compras una de 500, de 1000 pesos De 300, de 2000 Hay varios precios Y no te dice que trae, por eso se llama caja sorpresa Porque traen artículos ya sea Electrónicas y otras cosas Hay de ropa también Y pues con el Nogadin nos dimos la tarea de comprar unas cajas sorpresas Los pusimos en diferentes bolsas cada regalo Nogadin como ven aquí Hay 13 regalos en total Compramos varias cajas sorpresas Y dividimos los regalos que traen Nogadin En 13 premios 13 premios Jorgeis compró una caja sorpresa Es esta Esta la vamos a destapar ahorita con todo el crew Vamos a ver que contiene la de él Esta si la vamos a destapar Y la van a conocer inmediatamente ahí Este, con ustedes Tú la vas a destapar Mucho cuidado Vamos a destapar No seas culero Con la banda Tiene tiempo tiempo que yo miraba las cajas misteriosas Pero no había querido comprar porque la neta no sabía si llegaban o no llegaban O si traía pura cochinada y así La neta déjeme decirle que si trae buenas cositas Trae buenas cositas la verdad amigos Vamos a ver quién se lleva más premios el día de hoy amigos A ver, para empezar ¿De qué va a consistir la dinámica chaparro? Esta vez va a ser diferente amigos El que saque el número menor va a tener acceso a agarrar un papelito del bol Ojo Si yo, un ejemplo Yo saco castigo Voy y me toca el castillo Y me como lo que sea Lo que nos toque el castigo Que aún no vamos a decirlo Y el huicho le tocó el número Arribita de mí Él va a tener acceso a agarrar un numerito del bol Igual le puede tocar castigo O te puede llevar un premio Así es que aquí Si el que sigo y me toca el premio Puedo seguir participando Ya la verga quiero ganar ya Mira, mira Mira, mira Mira güey ¿Dónde? Yo sigo fiel güey Yo nunca, nunca voy a Se acabó Nunca voy a hacer Por culpa de esa mierda Nunca los apoyó En el equipo naranja Nunca los apoyó Por lacra no recibiste punto Por lacra no recibiste punto Vamos a hacer algo Vamos a rifar a este pinche Autografía 50 mil likes Y la damos a esta El que se da Pero fue chido Bueno amigos Sin más que decir Ya pensaba ¿Alguna vez has comprado Una cajita sorpresa en internet? No güey Pero ya las he visto Ya las has visto güey Pensamos que no había castigo Peluchín Castigo pero leve Tú ya compres tu caja Yo no vengo a perder Hoy vengo a ganar A ganar Este hombre siempre anda de suerte Yo ya compré Trae un hamburguesa Una papita Y un juguetito Yo traigo suerte Yo vengo a ganar Yo vengo a ganar Aquí el chavo Que va alcohólicos anónimos Suerte padrino Te he hecho humildad Suerte Suerte viejones Con todos El que gane es chido El que premio es premio Y el que pierda Pierde Bueno Yo he comprado Yo he comprado Esas cajas Y pura cagada Tú eres el chico estafado Estafado El chico estafado Hasta su puta suerte Yo ya compré una caja El otro día Y me salió Y te estafaron Pura cosa Pura cosa china Salió Salió El mini chaman Yo tengo hoy Mucha esperanza De ganar algo chido Nada de pinches castigos Voy a ganar hoy Tecnología Tecnología Vale amigo Voy a destapar mi caja sorpresa Yo leí dentro de la descripción Y dicen que a unos vatos Le han salido teléfonos chidos ¿Qué? Ahí va Caja sorpresa Caja sorpresa Caja sorpresa Pura mía Vuelvo Vuelvo ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! Iba el primer Mira, mira Esa madre Esa madre Pase hielo Esa madre ¡Y otra vez! ¡No man! ¡No hay cosa chida! ¡Qué chido! Una rasuradora Una rasuradora ¡Me hace? ¡Un aro güey! ¡Un aro! ¡Una tiktoker! ¡Mira! ¡Una tiktoker! ¿Esto es? Un cargador Un cargador Un cargador Viene el iPhone A ver Una correa de reloj Cable Ah mira pero son de entrada de iPhone Oye que es esto Este es para mi wey Para el pelo Para planchar el cabello A mi suegra porque a mi suegra le gustan dar lasso su cabello Mira wey A la tiktok A la tiktok Bunda Para el 8 plus Yo tengo el 8 plus Mira otra plancha wey Para rizos wey Es una rizadora Otros audífonos wey Marca Impost wey Dos cabezas de cargador wey Otra correa de reloj Unos audífonos de princesa A la galan para ti Otros audífonos de princesa Otros audífonos de niños Peluchín 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 Otros audífonos para No mames pura mamada me esta mandando Unos audífonos Samsung Es un palaverga tambien Oh Ah Ah Está ahí se recuperó Que es esto Una camara wey Es una camara Es una camara Es una camara wey Esta chido para ponerlo en mi cuarto porque un pendejo se llega a dormir y a comerte mis cosas wey Vamos a ver si viene por lo menos chido Oye la cajita se ve de calidad Si se ve chido Mira wey Está perro wey Está chido Pues Señores se puede decir que quizás Quizás si recuperamos pero Leve la neta que esperaba mas Para que vean que las cajas sorpresas No sabes que te va a traer Puede traer cosas chidas Igual en nosotros nos trajo unas cosas simples Algunas cosas chidas Por decirlo asi Asi que ahorita lo van a ver en el video En la dinamica que vamos a hacer con Nadine Asi que cajas sorpresas del 4K Estuvo buena No estuvo tan mala eh No mas o menos Como vieron vamos a empezar esta dinamica Primero que saque la carta menor Ese tendra acceso Derecho Derecho a pasar el bolt Listo? Listo Venga Listo Venga Venga Hay un regalo que yo quiera La mas pequeña es la que gana La mas pequeña De donde yo quiera La mas pequeña es la que gana No la he visto 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 Tiene que ser de donde sea De donde sea No la he visto No la he visto No la he visto Vamos Nega Esta vez amigos Vamos a participar el Wichini y yo Para que no digan Para que digan que no estamos ahi Me voy a juntar dos rondas yo Y dos rondas tu vale Voy primero yo Primera ronda Que Dios venga Empezamos con el Megado Ah Basta Carrizo Basta Carrizo Carrizo Ya perdí Carrizo Puta madre Cuatro Cuatro Venga Vamos Nega Uno 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 Seis Cinco Que mierda Dos Segundo lugar Cha cha Cinco Uno Y tu El once Amigos en este caso Que el dos me y la gallina coquena están empatados Se van a disputar con un piedra pelo tijera Ojo Si el dos me llega a ganar Y saca un castigo La coquena va a tener derecho a sacar un papelito del bol Y si el dos me saca este premio Ya valió madre Así que siempre el segundo lugar tendrá acceso a pasar Si el primero pierde El primero pierde Le da castigo La primera Acábalo Piedra pelo tijera Agua Debi Puede salir castigo o te puede salir premio Puedes empezar con el pie derecho Vete verga Vete verga caquino Venga Este Premio Premio Si me sale castigo me pongo Si caquino Vernazo Castigo Avalero 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 Como a la coquena le toco castigo Un man tiene derecho de meter la mano en el bol Hey no seas caquino Vete verga caquino Ahí esta Ahí esta Avalero Avalero Venga vamos con el castigo Vale cuenta de 3 Una Dos Un cruzadito Tres Ola Saborealo Aaaaah 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 trajo wey si pica pruébalo peluche no mames si pica mira para abajo wey mira para abajo eso amigos otra cosa como saben estamos compitiendo por la temporada en puntos en la tabla va el cejote tío gordito punteando el que junte más regalos al final de este video se llevará también un punto a casa para la temporada el que junte más regalos voy voy quiero de medio sin ver esa pesa la poma esa pesa la poma chinga tu padre venga 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 sin ver lo revuelve bien ahora voy a ver empezamos yo falto falto carrizo 3 3 10 la madre 12 6 vale 7 12 12 6 vale 1 entonces el gato como vieron el gato saco la carta menor y gato saca castigo inmediatamente falconi entra al repechaje gato pasale tienes una oportunidad el gato loco a ver vamos a ver este gato tiene mucha suerte el gato tiene mucha suerte es un tacho es un tacho es un tacho es un tacho falconi tiene derecho a sacar papelito pero perra no la cagues habanero cebolla 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 puro castigo esta saliendo se llego el momento de que se castigue el rey del ram venga chamas una mordida no 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 pero porque no chida ala 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 Faltan poquitos amigos, vamos a ver como se va en esta ronda Asi que vámona Empezamos contigo chaparro Carrizo Carrizo El 1 El 10 El 3 El 4 11 12 11 4 3 Carrizo Si es que le toca castigo Si es que le toca castigo En el caso de que Carrizo sacara castigo Por Highs Seria el siguiente al repechaje Amigos por lo visto estan saliendo puro castigo Asi que hay mas probabilidad de que ahorita Carrizo saque un peño Carrizo ya quita la pinche maldicion De puta Este verga manchon huatulco Si es cierto Ya valiste Bueno aqui se va a ver si el Carrizo saca Manchon o no manchon Si manchon o no manchon Manchon o no Manchon 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 Carrizo manchon huatulco Por Highs Tiene derecho a meter la mano en la cinta No no tambien por pendejo Yo no manche porque dormí con el Falcone No no que metiste No No Manchon 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 Tola Machines No A la verga Yo me comi la cebolla completa Pica we Pica we Si pica machines Mira Carrizo A la madre, güey Amigos, la banda está súper salada Para no decir caquina, digo súper salada Pero está súper caquina que puro pinche castigo Vamos a ver si ya se rompe la maldición Vamos con Jorge Cállate Carrecito, vamos contigo, a ver Carrecito Seis, venga coquina Seis, seis, dos, diez, cuatro, uno Uno, uno, tres, cinco, seis Seis, no, fue bueno ¿Quién pasa de los dos? ¿El CJ o la cocha? Venga, pega la tijera a las tres Una, dos, tres Venga, 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 venga Venga, venga Venga, amigo, venga Vamos a ver Si tu no eres caquino, bueno, no creo que seas caquino Ni volviendo a nacer paga todo lo que lleve de caquino, wey Tu traes la herencia de caquino en la sangre Es hielo de mi jefe, verdad, wey La Charlene lo dijo todo Jefe, no mames Premio ya, premio ya Premio, premio, premio Premio, premio, yo se que premio Oh my God Ven, cocha, va en la cocha Voy, aguanta Si la cocha saca un premio, quiere decir que ya no es caquino No, 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 no Si la cocha saca un premio, quiere decir que ya pagó 6 meses De pecado Este es el premio, cocha No, espérate Es el premio Es el premio ya, wey Este es el premio Oye, oye Ey, que es la que tiene ese puto bol, wey Ey, aguanta Ese bol Ahí no hay premio Este bol esta maldito, wey Esta maldito, wey Es legal para los que son que aquí no los atacan A la cocha le toco una cebollita chiquitita Que culpa tengo, no tengo culpa Toda para dentro Una, dos, tres, ahora Si es fácil para la cocha Acuérdate que me has dicho que te gusta comer cebollita Pásalo, pásalo, pásalo Si me has dicho que te encanta la cebolla Que los taquitos de cebolla Que los taquitos de cebolla no son tacos Si se coja la cebolla Si se coja la cebolla La lengua, la lengua Ya baja, ya que si baja Ya que si baja Un premio Bueno amigos, viene la próxima ronda Vamos a ver si esta vez ya, ya es demasiado Ya quita la maldición, Nika Tu eres el chico suerte, wey Si no me toca a mi, pero ya toca premio Ya toca premio, en esta vamos a ver Caquina, no creo, tu de Valentino con frío En esta ronda toca premio Este verga, aunque se la pula Ya nació caquino, no se lo puede quitar Este no es caquino Venga tío gordo Tío dos, wey Empezamos contigo Cuatro Ah, perdon Ahí esta papi, tranquilo Cuatro Siete Doce Seis Once Tres Dos Uno Bueno amigos, el que saco el numero Menor fue Carrizo Si Carrizo sacas castigo, Carrizo Que ya diría mucho Pasaría Kevin a repechaje Venga, venga Siga, primero Carrizo Venga, primero Carrizo Carrizo, ya casi no quedan castigos, wey Ese verga le va a tocar habanero, wey Y al Kevin le va a tocar premio Castigo, wey Ahí esta amigo El primer premio, amigo El primer premio se lo lleva Carrizo Tienes derecho a escoger cualquiera de estos regalos sin tocar, sin tocar, cualquiera Tu dime Otro paso Este es el que eligió Carrizo, vamos a ver Va, va Va, va Va, va Va a ser una mierda Mira Oh my god Mira Mira Carrizo fue el primero, el primero en ganar premio Vamonos con la siguiente ronda, amigos Bueno amigos, se acabo la maldicion del juego Carrizo Fuiste el acreedor del primer regalo del dia de hoy Ya quedas eliminado No, mires aqui papi, no estes viendo Dome, no estes viendo Dale ya, venga, empezamos contigo carnal Ya, chale Carrizo, empezamos contigo, venga Siete Siete Ical Puta madre, once Once Tres Cuatro Puta madre, cinco A ver, no Seis Uno Venga, diez Cinco Dos Dos, venga En el caso de que Tio Gordito saque el castigo, ya saben, pasaría Dome a sacar otro papelito Tio Gordito Ya que no Era Ya hay mucha mamba, vamos sudo, ve que saque el castigo Castigo para Pascual dos Huevo, papi Premio Venga Ya se vienen todos los premios, ya era mucho castigo Puta madre A ver, tío A ver, Pascual, ¿cuál? ¿Quieres ir allá atrás, no? ¿Este? ¡Este! ¡No! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para acá? ¡Para madre! 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 Estos sí dicen ¡Archinos! Originales, originales Es lo que les comentaba Vienen cosas muy chidas Como cosas muy chas Nada más con eso recuperas la caja Nada más con eso salen audífonos Ahora vamos a ver quién es el suertido de ustedes que sacará premio Dale, empezamos ¡Cuatro! Cuatro de copas ¡Once! ¡Once! ¡Doce! ¡Miete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Puta! ¡Once me tocó otra vez! ¡Dose! ¡Yo soy Yes, wey! ¡Habla, wey! ¡Habla, wey! ¡Ahí va a salir chiles! ¡Venga, tío! ¡Venga, venga, venga! ¿Cuál de estos te lleva? Ese de allá atrás, vey ¿Cuál? Ese, ese, ese Venga, tío Está pesado, eh ¡Ese es pesadito! ¡Cállate! ¡Se lo va a quitar! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Puta! 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 ¡Puta la verga! ¡Madre mía, wey! ¡En lugar de abanico hoy en día se usa 22! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Como vieron, el tío gordito va junteando en la cuestión de los regalos, amigos, lleva dos regalos. ¡Vámonos con la siguiente ronda! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Empezamos, Carrizo! ¡Tres! ¡Siete! ¡Seis! ¡Seis! ¡Once! ¡Cuatro! ¡Cuanta! ¡Tres! ¡Seis! ¡Sieis! ¡Siete! ¡Puta! ¡Y yo once! ¡Yo once! ¡Va a ver un piedra, papel o tijera para ver quién pasa al frente, amigo, entre reto, Jorge y Carrizo. ¡Venga! ¡Piedra, pelo o tijera! ¡Piedra, pelo o tijera! ¡Oh, my God! ¡Gorjais gana esta ronda, amigo! ¡Ey, wey! ¡Ya tiene una mamá que no saque premio, wey! ¡Ya perdí una vez! ¡Jamás puede perder dos veces! ¡Ay, wey! ¡Escógelo de abajo! ¡No la gasto, Jorge! ¡Manero, manero, manero! ¡Hay una, manero, hay una, manero! ¡Hay una, manero! ¡Esta ya! ¡Vamos a ver! ¡Premio! ¿Cuál de estos eliges? ¿Cuál te gusta? ¿Aquella grande? ¿La grande? ¿Esta? ¿La de Corazones? A mí siempre me ha gustado lo grande. ¡Vamos a ver! ¡Que premio! ¡Que premio! ¡Jajaja! ¡Una bolita! ¡Bravo! ¡Venga! ¡Una bolita! Para que escuche música, mi viejito. ¡Viejo! ¡Mi cariño, viejo! ¡A huevo, a huevo! ¡A huevo, a huevo! ¡Huey! ¡Estoy bien salado, verga, wey! Yo ya gané, pues te lo digo. ¿Cuál es eso? ¿Pero tú hiciste este ritual que estabas haciendo? ¿Seguro? Falcone nos lo dijo, ¿cómo se hace? ¡Ey! ¡Ey! ¡Vue la cebolla! ¡Fue la cebolla, su puta boca, ese verga, wey! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo, a huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar ahorita! Lo que pasa es que esta huevo está en la malición del caquino desde la sangre, desde el huevo de su papá lo trae. Reto Jorgeis, Carrizo y Tío Borrito llevan un premio y Tío Borrito dos. Así que vamos a ver quién es el siguiente. Tome, tome. ¡Dale! ¡Dale! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Pinche limpiate! ¡Va bien! 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 ¡Ahí sí! ¡A huevo! ¡A uno! ¡A menos que saque el castigo! ¡Yo tengo dos! ¡Ahorita vamos a ver! ¿Un premio o un castiguito? ¡Castigo, castigo, castigo! Ya no salió ni un castigo, salió en todos los castigos. ¡Habanero! 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 ¡No! ¡Premio! ¡Venga! ¡Dorado, ahora sí! ¡Voy! Por este chiquitito. ¿Este es? ¡Ah, mira! ¡Una funda, una funda! Vamos a ver qué es una funda para teléfono. ¡Una funda! ¡Una funda! ¡Una funda! ¡Una funda! ¡Una funda! Para que vaya a correr y papá con cronómetro. ¡Una funda! ¡Una funda! ¡Y su bocina aquí amarrado! ¡Una funda! ¡Una funda! ¡Una funda! ¡Una funda! ¡Una funda! ¡Una funda! ¡5! ¡10 wey! ¡Uno! ¡6! ¡dose! ¡Uno! ¡4! ¡Dd de 4! Iba оказado! Ya, piedra, palo, tijera Piedra, palo, tijera Piedra, palo, tijera ¡ misschien es más! ¡Un máy! ¡Ya, sí lo cambió! ¡Hase así! ¡así! Tijera ¿Qué sirvió la limpia güey? Sí, pero oye que Era parte de O sea, ya te hicimos llegar a la final Está en ti si te sale el premio castigo Hay un castigo Va a perder Va a perder Va a perder por tramposo ¡PREMIO! Venga ¿Cuál te gusta acá güey? Vos ponga Vamos a ver ¡Vale, pura mierda! ¡Abrelo! ¡Pero por qué ponen esa cara güey! Es una mierda por mierda Por la correa del reloj ¡Por mierda! ¿Por qué mierda te sale? Vamos a ver ¿Quién te tocó en el premio de hoy? ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Y sin trampa legal! ¿En serio? Vamos a ver quién se saca el siguiente premio O el castigo ¿no? Venga, empezamos con Carrizo ¡Siete! ¡Siete! ¡No mames! ¡Pichín carta! ¡Todos traen once güey! ¡Mira! ¡Once! 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 ¡Cinco! ¡Una verga! ¡Felicidades a dos! ¡Ses! Vale ¡12! ¡Diezveh! ¡1! ¡E know! ¡Premio! ¡Wey ya llegaste! Para llegar acá es muy lejos ¡Venga! ¡Venga! La vas a sacar Me vas a sacar esa mierda ¿Qué quiero! ¿Cuál? ¡No! ¡Ya es premio! ¡Dome! 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 ¡Premio! ¡Premio! ¡No! ¡Dome! 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 ¿Cuál de estos te quieres llevar? ¡A la diga tú! Ahora fue chido, ya, chíguese. ¿Qué es esto? ¡Qué, güey! Es para mirar películas, güey, entre ellos. Sí, güey, yo ni veo películas, güey. Bueno, amigos, viene la siguiente ronda. Yo me salgo, por ahí entra el güey chincha que tiene. Vamos a ver, güey, yo no gané nada, güey. Vamos a ver si tú no estás salado el día de hoy. No estoy saliendo el día de hoy. Bueno, pero en este lado el 7. Vamos a ver. 5. Ahí está, ya bajó, ahí está. 6. 4. 2. 6. Qué bien, cuesta 11, qué bien. Andate para allá, mierda. 4, güey. Ahí está, güey. 3, ahí está. ¡Vamos, güey! 2. 2. 4. Yo soy el primero en medio. Por si le toca castigo, va a venir un pie a la pelo tijera con los chavos, ¿vale? Así que, güey. Vamos a ver, ya. Me gusta que tú salgas el castigo y ya estás muy cajino, ya, no mames. Venga, güey. Solo diga que no es contigo, que me he mentido. Vamos a ver. Vamos a ver. Puta madre. ¡Premio! ¿Cuál te gusta? 1, 2, 3, 4. A la verga, mira, güey. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál? No, no, no. Porque su mamá de héroe lo... Mi mamá los... No, el dorado. El dorado, venga. Vamos con el dorado, venga con el dorado. Dale, güey, vamos a ver. Me encanta el dorado, eh. La lluvia dorada, la lluvia dorada. ¡Otra botina! ¡Ya vieron! Acá veo, mi jefe. Acá y acá. ¡Jajaja! 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 Bueno, amigos. El huichín Chaquetín tuvo suerte. Se llevó un pequeño premio, pero bueno. Estamos de este lado, Jorge. Vamos a ver. Empezamos contigo, güey. Cuatro. Cuatro. Cuatro, venga. Ay, no, mami. No, ya no, mami. Seis. ¡Dos! 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 Ahorita lo que vas a hacer es mira las manos. Ojos hábiles y las manos, mira las manos. ¡Vámonos! Ey, no puedes dejarte vencer por el pinche en el sota de gancho. No, mami. ¡Ay! ¡Vas a ganar! ¡Vas a ganar! ¡Vas a ganar! ¡Vas a ganar! ¡Ey! ¡Tiraguate la mierda! ¡No! ¡Vas a ganar, güey! ¡Es tu oportunidad para ganar, güey! ¡Aguante tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Venga! ¡Píralo, pedo, tijera! 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 ¡Píralo, pedo, pedo! ¡B ISSURA! ¡Pi insare trees! yo no fui fuerte este venga le pegue que ya fué ese venga vamos a ver venga vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver uuuu uuuu ala virga picho chaman wey ala virga picho chaman wey ala amigos empezamos con la otra ronda empezamos a ir contigo chavales ven con chamele para acá dos ahi esta dos empezamos diez diez cinco 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 doce dos cuatro siete tres cuatro carrizo avanta avanta ala loco yo soy el uno como vieron carrizo se llevo uuuu mirando para arriba habanero carrizo ya me lo saludo hay un habanero carrizo caquino carrizo caquino en serio solo quedan cuatro premios carrizo solo quedan cuatro premios carrizo venga venga vamos a ver venga carrizo un foco se lo cambio wey se lo cambio wey se lo cambio wey para mi cuarto wey estaba platicando ese arriba voy a poner mi table en mi casa ese foco esta chido eh carrizo ya empataste al tio gordito y al reto forzach dos puntos eh campeón invicto venga venga empezamos contigo carrizo vamos a ver venga ya empezamos contigo ya tírala wey siete tres tres cuatro cuatro doce uno tres once uno cuatro 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 va a leer un pie a la tijera entre jorge suelo de garcia vamos a ver vamos a ver leu de guerra una de garcia dos tres llena pelo tijera a huevo andas con una suerte poca madre el dia de hoy vamos a ver vamos a ver mirando para arriba su pinche caja la esta llenando wey si wey ya la lleno mal wey tenia que romper el record la caio este colqui la caio este colqui la caio este la caio este la caio este ey yaquino pey virga era mi oportunidad de irle arriba de la tabla con un punto mas wey lo que dejo huatulco vos verga venga es cierto no metelo no metelo espera antes que fui yaaa gole 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 que llamo que llamo wey te lo trajo este virgo te lo hago ya ya vamos a ver hey gucci que se 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 4 6 7 9 10 10 10 10 10 1 2 2 2 2 1 3 2 1 ¡Aplaudes! ¡Carrizo Vencelo! ¿Qué piensa que te gano? Ojalá te gano a otro clon Hay un habanero, eso si hay un habanero ¿Por arriba? ¡Habanero! ¡Habanero! No hay más castigo Es castigo ¡Castigo! 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 ¡Sebolla! ¡Pasa a Barco! ¡Sebolla! ¡Panda azul! ¡Directamente Palco! ¡Habanero! ¡Hay habanero! ¡Mira para arriba! ¡Habanero! 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 ¡Venga Palco! ¡SIMO! 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 ¡1, 2, 3! ¡Duelo de chamanes! ¡Vamos a ver quién te lo traga más rápido! ¡Mira! ¡Carrizo es el destructor para esto! ¿Ya? ¡Donkey Kong! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ya le ganó! ¡Dale! ¡Ni ojo! ¡Bueno amigos! ¡Seguimos! ¡Ya valió verga! ¡Aquí está el chico mala suerte! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mucha mamá! ¡Que bien! ¡Dale! 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 ¡A la verga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Siete! ¡Cuatro! ¡Diez! ¡Güey! ¡Así que sería dos mes! ¡Yo soy dos! ¡Yo soy dos! ¡Amigos! ¡Quedan cuatro papelitos! ¡Aún hay un castigo! ¡Aún hay un castigo! ¡Y tres premios! ¡Puede! ¡Puede que tengan mala suerte! ¡Son tres! ¡Tres a uno! ¡Ya sabes! ¡Mirando hacia arriba! ¡Vamos a ver si salen! ¡Vamos a salir! ¡Dale! ¡Vamos a ver! ¡Habanero! ¡Habanero! ¡Perdiste! ¡No se aman! ¡Hala! ¡Venga! 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 Desde que se agarra a la coral este verga valió madre! ¡Puede ya se empate! ¡Una! ¡Dos! ¡3! ¡Venga! ¡Pero! 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 ¡Tijera! ¡Pero! ¡Pero! ¡Tijera! ¡Queda de más! ¡Que escoja un papelito! ¡Ya! ¡Hay tres premios ya! ¡Ahora si va directo! ¡Directo! ¡Cuál te gusta más! ¡Cuál te gusta más! ¡Cuál te gusta más! ¡La bendición! ¡Una funda! ¡A huevo! Y tú ¡Tengan mi cabello! ¡Vamos! ¡Falta, marvalo! ¡Cala este verdo! Venga panzudo ¡Venido! Empezamos contigo, chavón, vamos a ver ¿Qué número de cartas te tocó? 10 güey ¡Venga! ¡Venga, carrizo! ¡Vas tú! 10 10, venga Jorge 11 12 12 11 6 ¡Venga! ¡1! ¿Y tú carrizo? Dos igual, güey ¡A huevos! Bueno, es por demás, ya no hay castigos, solo quedan dos premios Tío Gordo, Carrizo iba en la delantera con tres Ahorita tú lo estás empatando En la siguiente ronda que viene se define todo Tío Gordo, ¿cuál de estos dos? Mucho, mucho Eso, venga, tío Puro corrido tumbado ¡Y ábrelo! Ey, verga, esta madre me persigue, mira, güey Otro ventilador Tío, con el celoso, mi hijo, güey, qué bueno que me salió otro de este Bueno, amigos, vámonos con la última ronda Si Jorge saca, empataría a tres puntos a Tío Gordo y a Carrizo Si Tío Gordo o Carrizo saca el punto, te ponen arriba de la tabla Así que es la última Empezamos de acá con Tío Gordo Dos, cinco Doce Puta madre, seis Tres Cuatro ¡Uno! ¡Al huevo! ¡Al huevo! ¡Al huevo! Se lo dice, se lo dice que no lo marajeras, tú, pendejo, no lo marajeras Como ves, yo soy tu suerte, el chaparro O sea, él es tu compañante El de Drix Ya no hay que coger, el último Ya no hay que coger No, no, espérate Me voy a subir la bolsita Ah, ya, para que, nadie, nadie la está guardando Aquí los necesito, güey Mira, güey ¿Un cable? ¡Un cable, güey! Una lámpara para laptop ¿Tienes la madre de un deal? ¡Cielo! ¡Al huevo! ¡Al huevo! Fue un tildo con luz de eso, ¿verdad? ¡Sí! Amigos, como vieron a la cocha, al final le salió un tildo Y es justo, el destino estaba para él Bueno, amigos, como vieron, estuvo muy reñido esto Uno se fueron sin premios Otro con premios de más Uno se fueron con más castigos que premios Sí, güey Y en la tabla aquí, eh Aquí quien se lleva más regalos es Carrizo Y Tío Gordito ¡Venga, venga, venga, venga! Obvio, habíamos comentado que el que se llevara más regalos Se iba a llevar un punto a casa en la tabla Pero vamos a ver que nosotros estamos en Caguanta Así que ellos dos se la rifaron más Lleva un punto, Tío Gordito ¡Fuego! Pero, en la tabla se pone en primer lugar Y aquí se lo dejamos Tío Gordito punteando con cuatro puntos ¡Venga, venga! Cuatro, amigo Así que Cruz, póngase la fila Porque es a doce puntos Y el tío ya lleva cuatro, eh Ya lleva cuatro puntos Va por eso seis mil pesos Así que, pues bueno Hemos llegado al final de este bonito video Así que, si les gustó Y quisieran hacer una segunda parte Con una caja sorpresa No sé, mucho más grande Una grande, una grandísima Dejen aquí bajo la caja en los comentarios Por favor, regálme un like Que es totalmente gratis Para que sepamos nosotros Que les encantó Y les gustó este video Otra cosa Activen la campanita Porque mucha gente dice Que no le llegan notificaciones El video siempre es cada martes Dos y media a tres de la tarde Para que lo disfruten ahí en casa La verdad de estar comiendo, amigos Es cierto Porque hay mucha gente que está diciendo eso Que no está notificando, negadín Por Instagram Me están mandando un chingo de mensajes Así que, si no les llega la notificación Amigos, vayan a ver el video Vayan al canal Y ahí va a estar el videíto de dos Martes A tres de la tarde Martes Pues todo por amigos Yo soy Winguichó Hasta el próximo, amigos Adiós